¿Qué es la comunidad indígena K'iche' o Guajiro? Pero un xamán de una comunidad indígena K'iche' o Guajiro, cuando le preguntan el sentido de la muerte, cuenta un mito. Y le da un sentido. Y hasta puedo yo comparar el distinto sentido que han dado a la muerte las distintas civilizaciones. Unos dicen, muere el cuerpo, pero el alma es inmortal. Eran los griegos, los hindúes, los indoeuropeos. Pero los semitas, por ejemplo, Babilonia, que eran después también los palestinos, en Egipto, ellos decían, muere la carne, o es decir, el ser humano. No hay alma, muere todo y resucita. Otro mito. Entonces, son dos mitos. Los dos no se pueden probar científicamente, pero da un sentido muy distinto a la vida. Si yo creo que el alma es lo bueno, lo divino, lo ingenerado y eterno, el cuerpo es el origen del mal. Plotino. Tener deseos sexuales, pecado. Pobre San Agustín tomó eso y creyó que el pecado original era el amor sexual. En cambio, los semitas pensaban, yo soy unidad, muero y resucito. Que si mi carne es digna. Y Osiris, 20 siglos antes del fundador del cristianismo y 19 siglos antes de Engels y Marx, le preguntó al muerto, claro, es un mito, ¿qué has hecho de bien en la tierra? Y el muerto le dice a Osiris, le di de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo y una barca al peregrino en el nilo. Todos principios vitales. Si no como, me muero. Si no bebo, me muero de sed. Si no tengo un vestido, me muero de frío. O de calor en el desierto. Si no tengo una barca, me lleva adelante el río. Son principios de la carnalidad. Ese principio lo tenía el pueblo semita. Lo tenía el pueblo judío. Lo tenía el pueblo cristiano. Pero después se hizo griego y empezó a pensar en el alma. Eso aparece en el cuarto siglo. Los cristianos nunca pensaron en el alma. No, tenían alma. Tenían resurrección. Y ahora en el credo norteamericano y en inglés. Dice, Creo en la resurrección del cuerpo. Creo en la resurrección del cuerpo. No de la carne. Es herético. No es cristiano. Y lo dicen porque no saben que han perdido una historia tremenda. Digo esto porque mira a qué nivel se encuentran los principios que hacen que dar de comer al hambriento para un griego, si se muere el cuerpo no hay problema porque el alma es importante. Pero para un semita y para el fundador del cristianismo, dar de comer es la primera obligación. Y eso es una política. Eso es una economía. Eso es una concepción del mundo. La oposición al chavismo piensa en la salvación del alma. Es griego. Los que dicen hay que dar de comer al hambriento. Eso es lo que están con el fundador del cristianismo. Y son declarados ateos, cosas raras. Voy a decir, la filosofía cuando es mundial, no eurocéntrica, saca el tapete a los proyectos más inesperados. Por eso es que estamos en la crisis de Venezuela. Gente que quiere dar de comer al pueblo y gente que en nombre de principios modernos, que están en contra del pensamiento semita, y diría yo, en contra del cristianismo, y que creen hablar en nombre de él, están criticando una revolución que quiere dar de comer a la hambrienta. Y ellos no les interesa dar de comer, sino alimentar el capital, que empobrece el pueblo, pero no tienen ninguna relación la economía con sus principios. El filósofo les muestra su contradicción. Miren qué cosa. Para entrar en temas así como más hurticantes. Vengo de Colombia. Hay un tal Uribe, que es un gáncer. Y como Colombia es un país muy católico, pero le ha salido un papa latinoamericano, que está en la línea del fundador del cristianismo, y dijo, la paz es importante. El señor Uribe dice, el papa es castrochevarista. Castrochevarista. Y ¿sabe qué? No vaya a ser que tenga razón, pero para el bien, no para el mal. Porque él, no es castrochevarista, es adorador de Satán. Porque Satán come seres humanos. Y eso es el capital. Pero eso, él cree que él es el cristiano. Pero ahora ya entró en confusión, por suerte, por fin, porque hay un papa latinoamericano, que ya empieza a pensar como nosotros, la filosofía más crítica. Entonces, de lo que estoy hablando, no es una pequeña crítica de 10, 12, 15 años. Estoy hablando de 5.000 años. Y de toda una historia mundial, en la que ahora está en ebullición. Porque se acabó el eurocentrismo en grupos críticos. Y la China y la India empiezan a crecer. Y va a haber un mundo multipolar. Y va a cambiar la situación. Pero no mañana, ni pasado, ni en 10, ni 20 años. Se va a llevar todo el siglo XXI. El que quiera hacer la revolución a fondo, en vida, es un iluso. Las revoluciones se hacen por siglos. Hay que, yo digo, echarse una mochila al hombro de mucha alegría y entrar en la historia. Porque si no tiene alegría, no va a aguantar el proceso. Entonces, estamos un pasito atrás. Ah, ya lo veremos más adelante. Hay que ser, hay que tener esperanza. Esperanza. Gracias. 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 Gracias.